Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola amigos, como un verdadero estilócrata, sabes que cuidar tus zapatos es fundamental para mantener un look impecable en todo momento. Y es que, aunque las arrugas en los zapatos de cuero pueden ser un problema, la verdad es que con un poco de dedicación y los consejos adecuados, podrás dejarlos como nuevos. Sabemos que un buen par de zapatos es una inversión que no queremos desperdiciar. Y con estos simples trucos y consejos, podrás mantenerlos en perfectas condiciones por mucho más tiempo. Así que, saquen sus zapatos y prepárense para aprender cómo eliminar esas arrugas y grietas de una vez por todas. Pero antes, debes tener en cuenta que la clave está en el cuidado constante. Es decir, debes tener las herramientas necesarias y tomarte el tiempo para darles el mantenimiento que se merecen. Esto incluye, por supuesto, seguir las recomendaciones del fabricante y limpiarlos regularmente. Ahora sí, comenzamos. Paso 1. Usa hormas. Antes de comenzar, es importante mencionar que la prevención es clave. Por eso, recomendamos usar una horma de madera dentro del zapato cuando no lo estés usando. Esto ayudará a evitar que las arrugas se formen en exceso. Pero si ya tienes arrugas en tus zapatos, no te preocupes, porque todavía hay solución. De hecho, las arrugas pueden darle personalidad y carácter a tu calzado. Paso 2. Paño húmedo. El primer paso para quitar las arrugas de tus zapatos es colocar una horma y quitar las agujetas. Luego, toma un paño húmedo y colócalo encima del zapato. Es importante asegurarte de que el paño esté húmedo, pero no empapado, para evitar dañar el cuero. Paso 3. Plancha. Ahora, el siguiente paso es planchar. Coloca la plancha en el ciclo de algodón o en el ciclo más bajo. Y ya que esté caliente, pásala despacio y haciendo movimiento sobre el paño que está sobre el zapato. Ten cuidado al hacer este paso, ya que debes mantener el movimiento de la plancha para no quemar el zapato. Además de asegurarte que el paño siga húmedo y, si no, volverlo a humedecer. Paso 4. Una vez que hayas planchado el zapato, retira el paño y déjalo enfriar unos minutos. Luego, lustra tus zapatos con un cepillo de cerdas suaves. Hazlo en círculos y de manera uniforme. Esto le dará un brillo y una apariencia de nuevos a tus zapatos. Consejos Otra forma de evitar las arrugas es guardar los zapatos de forma apropiada. La manera más cuidadosa para mantenerlos perfectos es meter cada zapato en bolsas de tela de algodón. De esta manera, siempre estarán limpios. Además, es muy aconsejable ponerle siempre hormas o periódico dentro para mantener la forma del zapato mientras no los llevas puestos. Eso sí, te recomendamos limpiarlos siempre después de usarlos. Esto con un trapo seco o un cepillo de cerdas suaves para eliminar el polvo y manchas que se hayan impregnado en el cuero. Ya que si los guardas sucios, el cuero puede dañarse y las manchas podrían volverse difíciles de quitar. Recuerda que aunque los zapatos siempre se arrugan con el uso, con los cuidados adecuados puedes mantenerlos en excelente estado por mucho tiempo. Lucirán como nuevos después de años de uso. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.